¿Cuál es la situación de la Federación de Comercio? ¿Cuál es la situación de estas dos personas en este momento, después del comunicado que se hizo público de la Policía Federal hace unos días, y según el cual habrían ellos aceptado los cargos que se le imputan? En primer lugar, ninguno de ellos aceptó los cargos sobre los cuales se refiere el comunicado policial, comunicado que fue publicado al margen de las disposiciones del Código de Procedimientos del momento en que existe el secreto sumarial. En segundo lugar, ellos en sus declaraciones indagatorias en sede judicial han afirmado plenamente la actitud y las actividades de hacer y su propia conducta en esos hechos. Y los elementos que ha aportado los abogados defensores, tanto el doctor Torres como el doctor Estefano, el que le está hablando a usted, Villarroel, acreditan fehacientemente y con amplia seguridad de que ambos son totalmente inocentes. La señora Diana es dirigente de la Federación de Empleados de Comercio. Señora, ¿qué vinculación tiene este caso que involucra a Cavalieri y Recalde con relación a esa estafa oportunamente denunciada que alcanzaría más de 9.000 millones de pesos? Sí. Nosotros venimos denunciando desde el llano, como simple activistas de empleados de comercio, la estafa de la vivienda. Nos llama, por supuesto, poderosamente la atención la detención de estos dos compañeros. Pero sí lo que nosotros tenemos que dejar perfectamente en claro, que la investigación la hemos hecho nosotros desde el mismo momento que asumió esta comisión directiva. Vale decir que los 1.500 millones de pesos que se está investigando es obra exclusivamente nuestra. Pero acá no es solamente el problema de los 1.500 millones de pesos, sino de contratos que tiene firmado la Federación con la participación de miembros de la comisión directiva anteriores. Estos son contratos que superan la cifra de 15.000 millones de pesos. Vale decir, acá se firmaron contratos para edificar por 262.000 metros cuadrados de vivienda. Y son contratos renegociados últimamente fuera de ley. Vale decir que la Federación no tiene dinero para poder hacer esas obras. Perdón, señora. Usted me quiere decir con esto que la firma involucrada en este afer, Poirredón Construcciones, en alguna medida ha enjuiciado o ha hecho un planteamiento judicial en contra de la Federación por incumplimiento de contratos. Por incumplimiento de contratos, sí, señora. En caso de que la justicia fallara favorablemente, ¿cuánto tendría que pagar la Federación? Bueno, yo creo que por daños y perjuicios a la empresa llegaría arriba de los 3.000 millones de pesos. Aclaremos que se trata de la empresa Poirredón Construcciones, cuyos titulares en este momento están detenidos. Están detenidos, eso mismo. Señor Dizky, ¿qué participación tiene la Confederación en este problema? La participación que le corresponde a la Confederación cuando la importancia del hecho excede el propio ámbito de una filial. Nuestras filiales son autónomas, pero cuando ocurre un hecho tan extraordinario como el actual, la Confederación, a pedido de la Federación de la Capital Federal, toma participación directa. ¿Por qué tememos, señor Villarreal, a la siguiente? El contrato de 242.000 metros cubiertos de que habló la señora Dijan está actualmente en la Cámara de lo Civil de la Capital Federal, porque el juez en primera instancia ya resolvió condenando a la Federación a construirlo. Si eso fuera posible, cosa que no creo porque confío en la justicia de la República Argentina, sería el primer sindicato del mundo que sería liquidado para poder pagar los gastos de un juicio y los gastos que irrogaría el lucro cesante por la empresa pura de construcción. Perdóname una última pregunta, señor Dizky. Teniendo en cuenta que nuestro país, especialmente la Capital Federal, vive un grave problema de carencia de viviendas, de habilidades habitacionales, ¿cuál es el problema de fondo bajo el punto de vista de la adjudicación, de la entrega, de la venta de esas viviendas, teniendo en cuenta que varios de esos edificios ya están construidos y otros en proceso de determinación? En ese sentido, la Comisión Directiva de la Federación de Empleo de Comercio de la Capital Federal, junto con la Confederación, están haciendo gestiones con el señor Ministro de Bienestar Social, don Francisco Manrique, para que las obras continúen, no se paralicen y se entreguen oportunamente a sus legítimos adjudicatarios, cosa que hará oportunamente la Federación de Empleo de Comercio de la Capital Federal. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.